que lo pierde, nadie sabe lo que teme hasta el día que lo pierde. Paulina, pero qué sorpresa tan grande. Antonia, qué pena venir sin avisarte, pero tenía tantas ganas de verte. Bueno, pues déjame decirte que eres muy bienvenida de regreso a tu país. Muchas gracias. Siempre tan especial. Aunque creo que realmente viniste fue a ver a Andrés. No me digas mentiras. A él me lo encontré esta mañana en el aeropuerto. Apenas me bajé del avión, ¿puedes creerlo? Pero qué coincidencia. Claro, no hablamos gran cosa, pero por eso quise venir. Cuando vi a Andrés me dieron ganas de verte también. Claro que sí, ven. Siéntate para que podamos conversar. ¿Un tanto tiempo sin verte? Muchísimo ha pasado. Estás bellísima, Paulina. Bueno, ¿qué quieres tomar? ¿Quieres que pida un poco de té? Bueno, muchas gracias. Pero si este es el esmalte que usa Marisita. Sí, ¿y usted cómo sabe, don Afa? Porque yo soy el que lo vendo. Además, Marisita es la única que tiene ese gusto aquí en el barrio. Bueno, y ahora a su merced, ¿no? Por algo dicen que el que vive entre la miel algo se le prende. Sí, ¿no? Qué coincidencia. Bueno, y mi hijita, ¿cómo sigue las lombrices? Porque es que yo revisé las verduras y yo no vi nada raro. Bien, 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 don Afa. Sí, yo ya me estoy tomando un remedio y ya me siento mucho mejor. No, 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 pero no parece. Ingridita, usted está pálida y demacrada. Venga, le digo, es que eso de las lombrices es muy peligroso. A ver, le explico. No, mire, hay lombrices que se resisten a los remedios y en vez de morirse siguen creciendo y reproduciéndose. ¿Me entiende? Eh, ¿cuánto le debo a Nafa? Eh, a ver. Eh, yo, ¿qué dice, my Ingrid? Aquí va a ser la madre de mis hijos. ¿Qué, qué, qué es ese lenguaje, Miller, con la niña? Ah, ¿pero qué, mami? ¿Qué va a mirar de bacterióloga? De verdad vamos a quedar raones, parceros, ¿todo bien? Yo no tengo nada que hablar con usted. Hasta luego, don Afa. Eh, ¿y a usted qué le pasa? ¿Ah? ¿A usted qué le pasa, Miller? ¿Y a esa le entró viento o qué? Se voy a sin pagarme el esmalte. Ay, amorcito, yo todavía estoy como mareado de lo del avión, ¿sabes? Ey, hijo de madre, tú vas como dándole muchas vueltas a este carro, ¿no? Oye, a propósito, ¿dónde salió esta nave? ¿Ah? Ay, mi amor, yo la alquilé, ¿no? Pensarías que nos íbamos a montar ahí en un taxi, esos todos destartalados de la calle. Uy, no. Bueno, que sí tiene razón, eso tiene como más estilo, ¿no? Se parece un poquito más a nosotros. ¿Lindo tú, no? Sí. Se ve. ¿A dónde, jefe? Eh, sí, a este hotel, por favor. Hotel de Murallas. Este hoteluño no lo habían sellado. No, no, déjenos ahí, por favor. Gracias. Hace rato. ¿Y si esto es alquilado, como cuánto nos está costando, perdón? Ay, yo no sé, mi chiquito, yo ni siquiera miré. Simplemente entregué tu tarjeta de crédito y ya. ¿La tenías guardada ahí? Sí. ¿Y? ¿Pero ya acuerdas de me sacaste la tarjeta de crédito? Es que estabas tan ido que ni siquiera te diste cuenta, mi vida, pero no te preocupes que esa tarjeta de crédito tiene cupo ilimitado, así que podemos hacer prácticamente lo que queramos en nuestro viaje. Ay, qué peligro. Entonces la voy a guardar bien guardadita contigo. No, mi amor, no la puedes guardar. ¿Cómo se te ocurre si tú todavía estás enfermito? ¿Qué tal que la botes por ahí y ni siquiera te des cuenta? No. Más bien porque, mira, no contemplas la bahía, ya estamos en el trópico, qué rico. Ay, qué clima tan delicioso, qué olor. Claro que está haciendo como calor, Andrés. Ay, Bea, yo es que con el saco puesto todavía me enloquecí, sí. En el hotel se cambia. No, yo no aguanto hasta el hotel. ¿Quiere que me salgan coches? No, amigo. Déjela, que la señora está muy cómoda, ¿sí? Usted conciéntrese en manejar, por favor. Gracias. Muy bien, niña. Este es el color que me gusta, perfecto. Un momentico que todavía no hemos terminado. Ah, ¿no? ¿Y qué más se le ofrece a la patrona? Lo primero es que me va dejando de una vez ese tonito irónico que no le va a servir para absolutamente nada bueno. Y lo segundo es que coja esta limita, me lime las uñas y después me eche el esmalte. ¿O sea, no le parece que está siendo un poquito abusivo conmigo? No, al contrario. Lo que yo siento es que estoy siendo súper querida, mi amor, porque como ya te dije, a mí no me une ningún afecto con los pelades. Sí me va a chantajear, no hay necesidad de que me humille. Yo no la estoy chantajeando y tampoco la estoy humillando. Lo único que estoy haciendo para que aprenda es enseñarle lo que puede pasar cuando uno hace las cosas sin pensarlo, mi vida. Así que no me alegues más, hazme el favor y me pintas las uñas inmediatamente porque se me están engarrotando los pies. A ver. Y no me chille que me pone nerviosa, hola. Me encanta que hayas empleado tan bien el tiempo en Inglaterra. Claro que todavía no me has contado a cuántos hombres dejaste llorando de amor por ti. Gracias. Gracias. Porque déjame decirte que estás muy bonita. Ay, pues la verdad, Antonia, es que ellos me hicieron llorar a mí. Pero bueno, me cansé del drama y decidí disfrutar mi vida al máximo. Me parece muy bien. Tú no sabes a mí cómo me habría gustado que Andrés hubiera hecho lo mismo durante todo el tiempo que estuvo en Argentina y después en Europa, pero bueno, tú lo conoces y ya sabes lo serio que es. Hablando de eso, Antonia, yo estoy en shock. Mi hermano me contó lo del cambio de bebés y es que Andrés no es tu verdadero hijo. Eso ha sido algo tan doloroso para todos nosotros. Me imagino. Bueno, también sé que vives con tu hijo Brian, es que se llama. Sí, me encantaría que lo conocieras, pero se acaba de casar y está en una de miel. Pero ¿cómo es esto? O sea que no solo tienes hijo nuevo, sino también nuera. Bueno, pronto hasta nietos. Imagínate. Antonia, qué pena contigo la pregunta tan directa que te voy a hacer. Pero es que yo no entiendo por qué sacaste a Andrés de Mundo Express, de tu casa y de tu vida, solamente porque no lleva tu sangre. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. ¿Ese es el castillo donde nos vamos a quedar? ¿Qué hijo de madre? Brian, no hagas celoso, please. Sí, cero parche. ¿Y usted qué hace mirando? ¿Va y parquea el carro? Sí, qué cosita la de que sí es mirona aquí. ¿Y usted qué? ¿Qué mira? La señora se llama Fernanda de Ferreira, o sea, propiedad privada de mí, propiedad probada también, que no se le bajan mucho los ojitos, ¿no? Perdón, mi don. Bueno, ¿y qué pasa, Pocholito? Lleguen las maletas, pero ¿por qué hay quietecito? Que hijo de madre, a ver, camina, yo te veo. Uy, bien, bueno, llegamos. Supongo que debes estar muy intrigada por todo lo que pasó, pero déjame decirte que la decisión que tomé se debe a razones muy fuertes. Antonia, yo entiendo que tú quieras darle a Brian todo lo que le faltó. Lo que no entiendo es por qué tienes que quitarle todo a Andrés. Paulina, te aseguro que no fue por maltratarlo. Pero es que mi hermano me cuenta que está viviendo en una pensión. Pues sí, es un lugar modesto, pero muy digno. Aún así, ¿no crees que se te fue un poquito la mano? Por lo menos le hubieras dado plata para que se instalara. Mira, tanto Andrés como Brian tenían que vivir la vida que les correspondía por nacimiento y que les fue negada por un error. De todas las experiencias se aprende algo valioso. Y tanto Andrés como Brian necesitaban esta lección. Pero es que yo no me puedo imaginar a Andrés en una situación de pobreza. Yo no sé, Antonia, perdóname la franqueza, pero es que no le veo ni pies ni cabeza a todo esto. Yo siento que aquí se cometió un error y que alguien tiene que solucionarlo. Hotel Murallas. Debe ser por aquí. Uy, ¿qué tal? Esa iglesia tan espectacular, Andrés. Sí, muy linda. Increíble, todo esto está muy bonito. No lo veo. Según la dirección debe ser... ¿Qué? Eso. Pero las fotos de Internet no concuerdan con eso. Pero tampoco está tan mal. Ay, Andrés. Si del cielo te cae limones. Pues, mire, qué pena con usted. Si hubiera sabido que el lugar era así, jamás lo hubiera escogido. Todo bien, ya. Créanme, por favor. No se preocupe, de verdad, todo bien. Tal vez así es la recepción, pero pues las habitaciones deben ser chéveres. Venga. Como Rusty. Venga. Sí, ojalá. Déjenme, yo le ayudo. Gracias. Elegante. Buena, Chino. Brian. Ay, sí, bueno, está bien. ¿Sabe qué, pelado? Vamos a hacer una cosa. Le voy a dar la mitad, ¿sí? Y si se porta bien, le doy la otra mitad con cintica y qué tal es, ¿ojo? Vaya, pues, cada que yo le diga, usted viene, ¿ojo? Y ahí veremos si se gana la otra mitad. No la mire tanto, no la mire tanto. Este pocholito. Bueno, ahora sí. Ay, qué camota. Brian, si te vas a acostar, al menos quítate los zapatos, ¿sí? Ay, qué va, quiere cambiar de zonas todos los días. Buenos días. Estoy buscando al recepcionista. Ajá. Ajá, ¿qué? Señor, es que hicimos una reservación para este hotel. Sí. El hotel está lleno. Sí, sí, pero le repito, hicimos una reservación por internet. Le repito, el hotel está lleno. Ven acá con tu papi. Más tarde, mi amor. Ay, ¿cómo así que más tarde? Uy, qué mega habitación, sí, ¿o no? He estado en mejores. ¿De verdad? Sí, mi amorcito, mi chiquito, tú me harías un favor. Sí, te lo hago las veces que tú quieras, mi amor. Ven con tu papi, ven para acá, ven para acá. No, pero no ese favor, mi Brian. Es que necesito que me vayas y me busques el menú del restaurante porque tengo ganas de comer algo. Algo para celebrar nuestra unión, ¿qué te parece? Ajá, ¿y por qué no me comes a mí? Bueno, no me tiras buena idea, ¿sabes qué? Un ceviche pescado para quedar así. ¡Ay, poderoso, poderoso! Ya vuelvo, ya vengo. Ay, ¿qué? Ay, qué más alto que tú. ¿Dónde queda el restaurante? Ni idea, mi amor, pregunta. Ah, sí, preguntarte si llega a Roma, ¿no? Chao, mi amor. ¿Y lo ves, Yu? Yo también te quiero. Pero te quiero ver bajo tierra, idiota. Usted es un timador, un mentiroso que usa páginas de internet para cazar clientes. No más, no. Bueno, 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 ya, ya, señor, por favor, calmémonos. Entienda, nos acabamos de bajar del avión, estamos cansados. Oiga, 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 le estoy hablando. ¿Quién va a responder por mi reserva? ¿Quiere que le casque? Yo hice esa reserva, se lo juro por Dios. Yo le creo. Pero para que le siga hablando, ese señor no ve que no oye, no ve, no entiende, parece una tapia. Ya está, mi amor, nos quedamos en nuestro hotel, ¿verdad? ¿Dónde nos vamos a quedar, entonces? Los hoteles están llenos por esa convención de no sé qué. Ay, tal vez eso no es verdad. Tal vez lo dijo para molestarlo o algo así. ¿Por qué no averiguamos? Sí, sí. ¿Podríamos tomar un taxi y chequear otro por hotel? No, no, para eso tampoco hay presupuesto, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? El directorio. Hacemos el directorio y veamos si conseguimos algún hotel decente disponible. Sí, sí, sí. Pero esperen, hay que echar o no, ¿qué tal que salga? Claro que con la pereza que tiene ese señor. Gracias por recibirme, Antonia. ¿Podrías darme la dirección de donde vive Andrés ahora? Claro que sí, mira, la pensión se llama La Caridad y queda en el barrio Bosquecitos. Allá la gente no vive con lujos, pero tampoco aguantan hambre ni viven tan mal. ¿Te puedo preguntar para qué? Pues, la verdad es que me queda muy difícil dejarme cruzada de brazos y no ayudar a un amigo. ¿Te molesta si lo hago? No, por supuesto que no. Bueno, perfecto, porque Andrés necesita una mano y pues yo se la voy a dar. Ay, Paulina, cosa que yo te agradezco con todo el corazón. Solo espero que Andrés haya aprendido su lección y no vuelva a ser lo de antes, ¿no? Pues, si me preguntas a mí, Andrés siempre ha estado bien. Bueno, llegó mi taxi. Gracias por todo. Por favor, que se repita, ¿no? Claro, con mucho gusto. Gracias. ¿Nada? El tipo tiene razón, todo está lleno por ese festival del burro o no sé qué. Bueno, en los hoteles como este, ¿no? Porque en los hoteles caros seguramente hay lugar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a dormir o qué? Voy a llamar al hotel donde siempre me hospedaba, sí. ¿Y lo que no hay presupuesto? Eh, búsquelo, por favor. ¿Cómo se llama? Hotel Las Américas, buenos días. Señorita, necesito dos habitaciones, por favor. Tengo disponibilidad de la suite matrimonial. Eh, ¿no tiene otra? No, lo siento. ¿Cuánto cuesta? Dos millones de pesos. Eso es un robo. ¿Perdón? Eh, no, 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 aquí hablando con una amiga. Eh, bueno, que sí, que claro, que la acepto entonces. Eh, ¿y podría hacerme un descuento? No, no, señor. Soy Andrés Ferreira, yo siempre me hospedaba en ese hotel. ¿Un Ferreira pidiendo descuento? La verdad, no le creo. Eh, bien, bien, salimos para allá entonces. Muchas gracias, muy amable. Nos está en el espiroto. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Pase. Disculpe, doña Antonia. ¿Le pasó algo con la señorita Carrillo? No, no, Hugo, es solo que me quedé mal pensando en cuánto les ha cambiado la vida a Andrés y a Brian. Hugo, lo único que yo sé es que estoy perdiendo a mis dos hijos. Andrés no me quiere ni ver. Y Brian está deslumbrado con tanto lujo y no ve más allá de sus narices. ¿No te das cuenta que ni siquiera pude evitar que se casara con esa mujer con la que estoy segura va a conocer el infierno? No, Hugo. Yo quería darle una lección a mis hijos y parece que soy yo la que está recibiendo la lección. El hotel divino como siempre, mi chiqui, pero la compañía desastrosa. Paciencia, paciencia, mi amor. Solo llevas unas horas de casada. Sí, mi amor, pero si vieras el show de Quinta que hizo Brian ahí en el avión, se quería botar y todo. No me digas. ¿Y por qué no lo hizo? Sí, le debí de haber abierto la puerta de emergencia para que se hubiera lanzado y nos hubiéramos quitado ese problema de una vez por todas. Ay, pobrecito. Compréndelo, el pobre ignorante jamás había montado en avión. Mateo, ¿tú te imaginas el ridículo que va a ser el tarado ese cuando esté parado frente al mar? Bueno, ¿cuál es nuestro próximo paso a seguir? No me digas que todavía estás pensando en un plan, Mateo. No, Fernandita, el plan ya lo tengo. Brian te tiene que ser infiel. Todo tiene que apuntar hacia eso. ¿Y entonces qué, Andrés? ¿Qué le dijeron? Calvo. Estamos en problemas serios. El hotel es carísimo y no nos hacen rebaja. ¿Carísimo es cuánto o qué? Imagínese un número bien alto y eso agríguele un 30%. Sentémonos un momento, ¿sí? Bueno, ¿y quién entonces? No sé, no sé. Para colmo, la única habitación que queda es la matrimonial. ¿La qué? La única opción que se me ocurre es caminar por la ciudad a ver si encontramos algo antes que nos perezca o tendremos que dormir en un parque. Ay, no, mi hijito, no, no hay el menor riesgo que quiere que nos atraquen, Andrés. No, pues que cojamos esa habitación que hay ya. Solo queda una. ¿Nosotros ya somos personas grandes? El colmo que no podamos compartir un cuarto. Sí, claro que sí, claro. ¿Y el tema del pago? Pues, ni modo, nos toca sacar la plata de lo que tenemos. Venimos a hacer el negocio, ¿cierto? Nos tenemos que quedar aquí, no nos podemos ir. Pues, cojamos el cuarto y pagamos con esa plata como parte de la inversión y ya, porque no hay nada más que hacer. Bien pensado. Entonces, camina antes de que nos quiten la 21ª habitación que hay en esta ciudad. Ya no quiero dormir debajo de un puente. Allá vamos. Camine. Bajo el sol. Uy, esto pesa. Eh, déjame, yo no lo llevo. No, no, ay, todo bien, todo bien. Rosemary. No me ve los músculos que tengo. Eh, Rosemary. ¿Eh? Aquí debemos aparentar lo que no somos. Ah, pues cualquier cosa con tal de no dormir debajo de un puente, ¿no? Camine, yo le sigo la pitada de una, Camine. ¿La maleta ahí? Sí. ¿Todo bien? Sí. Buenos días. Señor Ferreira, qué gusto tenerlo por acá. ¿En qué los puedo ayudar? Buenos días. Buen día. Necesito una suite para esta noche, por favor. Tengo disponible la suite matrimonial. ¿La señora es esposa? Ah, no, no. No, no, soy su novia y pronto voy a ser la señora de Ferreira, ¿cierto, mi amosito? Ajá. Sí. Claro, con mucho gusto lo registro. Señor Andrés, ¿es de su equipaje? Ah, sí. Sí, sí. Le perteneció a mi abuelo. Tatara, 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 abuelo. ¿Algún problema? No, no, ninguno. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Camina, mi amor. Señorita, me hace un favor, es que estoy buscando el menú del restaurante y nada, que lo encuentro. No, señor, tranquilo, mire, en su habitación hay uno. Si no, usted marca el número al 5, que lo comunica con la recepción y desde acá lo atendemos sin necesidad de que salga de su habitación. Ay, co de madre, es que el que no sabe es como el que no ve. Muchas gracias, usted se me hace conocido. Usted no es de acá, ¿cierto? Porque usted no habla así. Ajá, no. ¿Usted es del Garcés, nada más o del Quiroga? ¿Lo conoce? Sí, sí, yo la he visto. Seguro que sí, la tengo... La tengo pillada, ¿por dónde es? Ya. ¿Su tarjeta? Bien, gracias. Ah, sí. Creo que dejé la billetera en la maleta. Después arreglamos en todo caso, ¿sí? Gracias. Andrés, este cuarto está espectacular. Ajá, sí. Ajá, sí, está divi... Bueno, es verdad, usted pues está acostumbrada a todas estas cosas, pero yo no, y esta cama... Esta cama está increíble, así parece como de historia... de película. Ay, yo quiero algún día una de estas así con cortinas, román... romántico. Ay, pero ¿por qué soy tan perdido, ah? ¿Dónde era? O de madre. ¿Está por este lado? ¿Qué miradita? ¿Roscón? ¿Qué? ¿Cómo la gente tacaña de este hotel? Ah, este pocholo tan llorón. Era para por acá. A lo bien. ¿Estás así? Andrés, venga. Vea la ocasión, nada que está esta cama. Nada que ver como los catras de la pensión. Háganla, siéntese. Venga, siéntese. No, 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 estoy bien. ¿Qué se siente? Conozco perfectamente las camas de este hotel, Rosemary. Sí, yo sé. ¿Pero quiere que le diga algo? Sí. Así suena Curzi. Igual no me importa. Este momento es muy importante para mí. No me parece, Curzi. Y me gusta estar aquí compartiendo esto con usted. Sí. ¿En serio? En serio. Espera, dice el ma... Uy, esta no es la... Perdón, me equivoqué. ¿Fuera allá? ¿Los me di? ¿Está lindo? La clave del plan que te acabo de contar es que lleves a Brian a la desesperación total. Tú eres experta en eso. ¿Qué estás insinuando, chiqui? Que cualquiera se desespera contigo, mi amor. Es decir, se desespera si te tienen al lado y tú no les lanzas ni siquiera una miradita. Ah, eso sí, mi amor, porque todos los hombres se vuelven loquitos por mí. Y eso me consta. Pero ¿tú sí crees que Brian, por el solo hecho de yo no darle nada de nada, salga a buscar otra mujer? A ver, Fernanda, a ver, es que tu misión no solo consiste en no darle nada de nada, consiste en calentarlo y dejarlo iniciado. Vas a ver que eso no falla. El pobre inepto va a caer en los brazos de cualquier tentación que se le ponga enfrente. Ay, el plan me parece tan chévere, mi chiqui, que yo ya no veo la hora de empezarlo. Pero ¿a dónde se habrá metido el Brian ese? ¿Se perdió? ¿Ustedes qué están haciendo aquí? No, nosotros no estamos haciendo nada. Perdón, ¿por qué le da explicaciones? ¿Usted qué hace aquí? ¿Qué hace en nuestro cuarto? Ah, no, ahora lo ofendió es usted. Lindo, ¿no? Lindo no, galindo. Ay, no sea copiatas, me responde la pregunta que le dice. ¿Qué están haciendo aquí? Aquí no estamos en Mundo Express para que venga a dar órdenes, ¿sí? No me la monte. Ay, no me la monte, ya habla como la gente del barrio, muy bonito, que se baje el nivel que realmente tiene. Ya nomás, ya, ya. ¿Será que podemos hablar como personas civilizadas? Sí, civilizados, claro, podemos hablar. ¿Qué está haciendo con ella en una pieza? ¿Por qué la metió acá? ¿Cuáles son las intenciones que tiene? No, no tengo, que ya le explique eso a usted. Ay, 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 cálmense. No, no me calmo, no me calmo, sencillamente no me calmo porque pues ustedes trabajan en mi empresa, son mis empleados que hacen volados de tragado. ¿Y gripo que está llorando? Yo no estoy llorando, gordos, que me ensalpiqué con el agua. Ah, no, écheme uno de vaqueros, cuente a ver qué es lo que pasa. ¡Chubo, Ingrid! ¡Ya me lavó las medias sola! ¿Usted le está lavando la ropa a esa vieja? No, no, gordo, solo, solo estas medias. ¡Shh! ¿Para qué se ponen esas, Ingrid? No se humilla así, si necesita plata, dígame, yo le presto. No, gordo, es, es un favor. ¿Y un favor a cambio de qué o qué? De... de buena gente. Ah, entonces voy a hablar con ella para que no sea tan aprovechada. No, no, no. Ingrid, diga qué es lo que está pasando. No, volados, no estamos, no, señor. Le pedimos permiso a Mateo y él no lo dio para este viaje. Más bien explícanos tú qué estás haciendo por acá, pues. No tengo ningún problema, lo digo con mucho orgullo. Yo estoy aquí de luna de miel, ¿ah? Eso es lo que estoy haciendo, porque esta mañana cometí matricidio con Fernanda, que ahora se llama Fernanda de Ferreira. ¿Ah? Es que ella y yo hicimos un trato, que si yo le he ayudado a lavar estas medias, ella me iba a ayudar con un trabajo en el instituto. Ah, claro, y cómo ella es tan inteligente y así tan hábil. ¿Usted me cree boba mío o qué? Si esa señora lo único que puede hacer en la vida es inventar chismes y cuentos raros por ahí, ¿y ella qué se va a poner? Ayudarle a usted en el instituto, no me crea boba mío, hombre. Es que... Eso fue lo que hice esta mañana. Cometí matricidio con Fernanda porque no podía esperar más a casarse con este pechito y pues aquí estamos, de luna de miel. Celebration, ¿ah? ¿Cómo les parece? ¿Qué, no me felicitan? Felicitaciones. Mmm, qué felicitaciones tan secas. Que seas muy feliz, Pracha. Muchas gracias, Ros. Bueno, ya les conté. Eso es lo que estoy haciendo por acá en este hotelazo de luna de miel, ¿ah? Con la que fue su novia. Y pues por eso estamos acá, les repito nuevamente, de luna de miel. ¿Y ustedes qué hacen acá, en semejante hotel? Que de paso les digo que les va a quedar como de para arriba pagar la cuenta, ¿no? No, 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 ¿sabe que no? Saqué un dinero de mis ahorros y nos dimos un gusto. Así que si el interrogatorio se acabó, me hace el favor y se retira. Pues no, explica qué es lo que están haciendo. Yo ya les conté sin ningún problema. Cuénteme esto. No, no, acá le quise una pregunta fuera. Mira, a mí no me interesa hablar con usted. Así que retírese. Bueno, bien, me retiro, sí, sí, tranquilo. No hay preocupes, antes de que se vaya a poner a llorar, ¿no? Ya suerte. Se cuidan en todo caso, ¿no? Permisito. Buen día. Ponte el sombrero, pom, pom, ponte el sombrero. ¡Ryan! ¿Qué pasó? No, ¿por qué cierra la puerta así? Es que no te imaginas la perla que me acabo de encontrar, ¿ah? Ni idea. Tu exnovio con mi exnovia en este mismo hotel, ¿ah? ¿Andrés con la roscosa esa aquí en el hotel? Imagínate, ¿ah? Imagínate. Pues sí, me parece un poco extraño, pero... ¿pero tú por qué estás tan afectado por eso, ah? ¿Por qué? Galindo aquí en el mismo hotel que nosotros con Rosemary haciendo cochinada seguramente ahí, es decir, ahí pegadito. O sea, mejor dicho, ¿no? ¿Tirándose la luna de miel, ah? ¿Sería que qué? ¿Que se ennoviaron? ¿Qué fue lo que pasó, ah? Mira, Brian, a mí francamente no me afecta en absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo vine acá a relajarme, a pasarla rico y no a estar pensando en los pobres. Ah, sí, sí, es que definitivamente hay gente que sí es mi pobre y tú sí lo quieres, es muy, muy rica, ¿cierto? Ay, Dios mío, ya no olvidé lo que estábamos hablando. No puedo creer que Brian se haya casado con Fernanda. Tan rápido, ¿no le parece? No sé, supongo. De luna de miel. ¿Quién lo creyera? Conmigo duró cinco años, casi ni se casé. Cuando se iba a casar me plantó. Y vea, con esa mujer, pues, se le perdió el miedo, el compromiso, solo con una bateada de pestañas ahí. Yo sé que le dio duro enterarse del matrimonio de Brian. Y sí, es de muy mala suerte que preciso se estén alojando en este hotel, ¿sí? No, Andrés, no, no, yo no estoy mal porque Brian se haya casado con Fernanda. ¿Por qué lo sigue negando? Mire cómo se puso. No tiene que sentir vergüenza de seguir pensando en él. Es que yo no estoy enamorada de él. Pareciera. Yo estoy así, ¿es por qué? Porque ve a Brian, él está como tan feliz con su nueva vida, con esa mujer y... yo tengo mi vida hecha un desastre. Eso es. ¿Quieres que te ayude a echar el aceite? En el barrio me decían buggy. No, mi chiquito, ya terminé. ¿Ah, sí? Te atrapé. Mi amor, con paciencia. Paciencia, paciencia es lo que he tenido desde anoche que me has tenido a pan y agua. Ay, sí, pobrecito. Pobrecito, pobrecitos, ¿ah? Eh, mi amor, sabes de que tengo unas ganas terribles. ¿De qué? Dime, dime. Ay, terribles. Dime, ¿de qué? ¿De qué? De dormir, mi amor. ¿Moco? Ya, no pensemos más en Brian, ni en Fernanda, ni en nadie. Entonces, ¿qué? ¿Cómo vamos a hacer para acomodarnos o qué? Yo duermo en el sillón. ¿En el sillón? No, mi hijito, usted ahí no puede pegar el ojo. Bueno, entonces me acomodo en el suelo. No, ahí Andrés enloqueció. Pues durmamos los dos en la cama. Es lo suficientemente grande y ahí no nos rozamos, ¿no le parece? Vea, vea el espacio que hay. Bueno, ya, ya, así quedó. Ahí dormimos los dos, nos organizamos así, entonces terminé de recoger sus cosas, yo me voy a bañar, ¿sabes? Sí, sí. Es que es la hora de mi siesta, mi vida. Ah, bueno, no, si es la siesta, sí la podemos hacer arronchadito, ¿sí o no? Listo, listo, yo te alisto la cama para ti, mira, la siesta de una, sí, yo también para la siesta de una. Tintín, o sea, ¿será que así? ¿Será que cómo? Espera un momentico, ahí voy. ¿Por qué te pusiste eso en los ojitos, amor? Viene, espera un momentico, que me quito la ropa aquí abajo, ¿sí? No, no, mi pedacito, tranquilízate un poco, ¿sí? Andrés. Sí. Es que se me olvidó mi ropa, ¿me la puede pasar? Está ahí encima, ya. Eh, sí, sí, claro. Gracias. Eh, esta. Ajá, sí. Ay, Andrés, qué pena, es que los cucos, eh, los cucos se me quedaron ahí. Ajá. ¿Ya los encontró? Eh, sí, sí. Eh, mm, gracias. De nada. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Uy, ¿qué? ¿Llorando otra vez? No me diga qué fue por qué le cayó chocolate, que esta vez no le voy a creer. No, no, gordo, es que... me hace mucha falta Rosemary. Ay, ¿qué? Ni que se fuera a ahogar por allá, ¿dónde está? No, esas cosas, gordo. Es que Rosemary y yo nos habíamos separado tanto tiempo. ¿Pero se puso así por eso? ¿Porque Rosemary no está? Tampoco es para tanto. Ay, ya está mi chocolaticola. Qué demora, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Es que usted contrató a la niña de empleada de servicio o qué? Ay, mire, yo estoy hablando es con la niña, no con otras personas, ¿oyó? Pues otras personas es el hermano de la niña, la misma que le está lavando a usted los calcetines y la que la tiene haciendo chocolate. Así que me explica qué es lo que está pasando aquí y ahora mismo. Pues la explicación es muy sencilla, ¿cómo te parece? Lo que pasa es que aquí en Grisita es una niña muy colaboradora. Ella entendió que yo, tú sabes, tengo muchas ocupaciones y me está ayudando, cosa que no hacen otros personajes. Ah, pero así como ella es buena persona, hay otras personas que también son muy buenas personas y se llaman empleadas del servicio. Así que si necesita una, pues contrátela. Oiga, ¿y es que acaso ese reclamo no debería hacérmelo? ¿Es ella, no usted? ¿O es que acaso yo la estoy obligando, Ingrid? Hable, exprésese. Uy, ¿cómo supo? ¿Y usted qué piensa hacer, Leo? Pues por ahora cómeme estas papitas, porque... No, que usted puede quedar un par de días aquí en mi casa, pero después, ¿qué? ¿Va a seguir escondido o qué? No, yo voy a esperar a que venga Andrés a ver qué vamos a hacer. Claro, ese es su problema, que usted está esperando que los demás le resuelvan las cosas en lugar de hacerlo usted mismo. Ay, no me comience a echar baña, porque me está echando... No, si no me voy por debajo de un puente y punto. Claro, hágase la víctima, ¿no? Que esa es la forma de no afrontar lo que tiene que afrontar. Ángel, ¿qué quiere que haga? Que reaccione, que haga algo para cambiar. Sabe que tiene toda la razón. Ya mismo me voy para la pensión por una muda. Necesito ir a cambiarme. Ya vuelvo. Es que... Doña Maritza estaba muy enferma, por eso yo le estoy ayudando, gordo. Pero yo la veo hasta lo más delentada. Uy, se le tiene, mi amor, se le tiene. Vea, Ingrid, con la mentira que me dijo ayer en el lavadero y con esto que está pasando aquí no le creo nada. Así que, por favor, desembuche, me dice qué pasa. Pasa que... Pasa que doña Maritza estaba enferma de... de lo que nos da a todas las mujeres una vez al mes. Ah, pero le da cuando están jóvenes. Uy, usted sí es mucho atrevidola. ¿Cómo se explica entonces que la señora ya no se andaba de rumba y haciendo quién sabe qué otras cosas? Ay, claro, y después vienen a decir que yo soy la chismosa. Ingrid Peláez, entre usted y yo nunca habido secretos, mamita. Desembuche, diga qué pasa, qué es lo que está pasando. Exprésese. El teléfono, yo contesto. Uy, ese tiene que ser Andresito. Con permisito, dijo Pachito. ¿Cuál Pachito? Mira a ver quién es. ¿Aló? Ingrid, mamita, soy yo aquí, Hugo. Hola, Rochi, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le fue en el viaje? Sí, muy bien. Pero bueno, cuénteme qué ha pasado. ¿Cómo siguió a la maluquera? Eh, bien. No, por mí no se preocupe. ¿Y usted cómo está? ¿Cómo está Don Andrés? ¿Ya conocieron el mar? No, todavía no. No ve que acabamos de llegar, pero ya casi voy a ir al mar. Ay, mamita, usted no se imagina el hotel en el que estamos quedando. Es como un castillo viera la cama. La cama es como de novela, así, como de princesita divina. Ay, qué felicidad, Ingrid. Usted no se imagina el clima, delicioso, la gente habla re chévere. Pero bueno, anote el teléfono del hotel en el que nos estamos quedando. Es Las Américas. Pero ¿cómo así, mi Ros? Luego, luego Don Andrés no había contratado otro hotel. Estaba lleno, pero pues qué, igual estás muchísimo mejor que es. ¿Con quién estás hablando? Con mi meloncito. Ay, espérese. Ay, ahora sí lo voy a ir a llenar. Ay. ¿Aló? ¿Meloncito? No. Pero ya le paso, su meloncito. ¿Melón? 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 Al teléfono. Sí, usted. Raya, me asustaste. Pero ¿por qué, mi princesa? Si yo estaba aquí cuidándote el sueño todo el tiempo, cómo duermes de lindo, cosita. Y estabas soñando. ¿Con quién soñabas? Con tu esposito que tanto te ama, ¿cierto que sí? Sí, sí, claro. Bien, bien acá. Ahora que ya estás descansadita, entonces, ¿qué a lo que vinimos? ¿Cierto que sí? Yo tengo a la cagos. Ay, mi amor, lo que pasa es que yo tengo tanta hambre que no puedo hacer nada. ¿Vamos a comer? No, pero ¿por qué? Mira, a comer que yo también tengo hambre, mi amor. No puedo más. No puedo más. ¡Aló, mi amor! ¿Cómo estás, mi vida? Dime que no has hecho otra cosa que tomar agüita para no olvidarme. ¿Cómo le va, doña Maritza? Ay, claro. Es que como estás con la bruja al lado entonces no me puedes hablar bien, ¿cierto? Sí, 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 sí. Yo también, mi amor. También te extraño mirar más tarde. Bueno, papi, besos. Chao. Te extraño. ¿Me disculpan? Con permiso. ¿Y qué? ¿Por qué colgó tan rápido? Bueno, no tengo nada que hablar con doña Maritza. Sí, claro, como si se reunieran a eso. ¿Perdón? ¿Dijo algo? Ah, sí, sí que tengo un hambre terrible, así que voy a buscar algo de comer y lo dejo para que hable solito con doña Maritza. Ah, pero yo no tengo que hablar nada solito con doña Maritza. Ay, que me importa, Andrés. Rosemary, Rosemary, espérenme, espérenme, espérenme. ¿Buenas? 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 Hola. Hola, bonita, ¿cómo estás? Qué linda. Sí, ¿a sus órdenes? Mucho gusto, señor. Sí. Soy Paulina Carrillo. Estoy buscando a Andrés Ferreira, perdón, a Andrés Galindo. Ah, ¿usted es amiga de Andresito? Sí, claro, hace mucho tiempo. Ah, perdón, mucho gusto. Mi nombre es Leonidas Galindo, el papá de Andrés. Muchísimo gusto, señor Galindo. Pues le cuento que perdió la avenida porque Andresito no se encuentra. Está de viaje. Yo sé y me gustaría mucho hablar con usted. ¿Amigo? ¿Ahora? Ay, lo que pasa es que estoy como... estoy como de afán, sí. Pero le prometo que no nos demoramos, son solo cinco minutos. Está bien, así que en ese caso vamos adentro para que hablemos más tranquilamente. Muchas gracias. Con permiso. Ay, Andrés, tranquilo, había de haberse quedado en la habitación, todo bien. Yo voy a comer sola, sí. Ay, y se me olvidó decirle que debería llamar a doña Maritza para que marque tarjeta como debe ser. ¿Cómo así que marcar tarjeta? ¿Usted qué está imaginando? No, 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 no. No me mire así, no, no. No puede ser, qué pereza. Por eso es que este hotel se está dañando tanto porque deja entrar a una gentusa. Siempre tan oportuna. ¿Y se puede saber ustedes qué hacen hospedándose aquí porque son un par de arrancados? ¿Es que usted es la dueña que se preocupa tanto por eso o qué, Francisca? Mi amor, ¿por qué no nos vamos a un restaurante cinco estrellas que me recomendaron delicioso? Es que me da una jartera quedarme aquí rodeada de esta gente. Vamos. Ryan, ve, ve, porque si no es capaz de divorciarse, tenaz, ve, ve. Ajá. Lo peor de todo es que la modelo clacuchenta, esa tiene razón. No tenemos ni un pedazo para poder comer aquí. Bueno, no es el único lugar donde podemos cenar. No sé, ¿puedo invitarla a una arepa de huevo? Santo, sabía que le iba a gustar. Bueno, camine. Rosemary, pues le cuento que todo lo que está pasando con Andrés es muy sorpresivo para mí. Y para mí, no crea. Lo digo porque cuando estudiábamos en Argentina, pues Andrés era el mejor industrial, era el que tenía más proyecciones en el país y la verdad yo no puedo creer que él esté viviendo aquí en una pensión y trabajando en un cargo medio en una empresa que en algún momento fue su propia empresa. Pues sí, sí señorita, esas son las vueltas que da la vida. Sí, claro. ¿Pero él está bien? Pues qué le digo, al principio, bueno, eso le fue muy, pero muy duro fue para él eso. Pero como todo, el tiempo hizo su trabajo y ya se está acomodando a su nueva vida. Igual yo no me imagino lo que debe haber sufrido el pobre. No sé. ¿Y usted es muy amiga de él? Pues Andrés no es un hombre de muchos amigos, no se lo sabrá. ¡Ay, madre de ese! Y por eso cuando él se devolvió a Argentina y por el país, pues perdimos todo contacto, pero sí, sí podría decirse que somos amigos. Pues como le dije al principio, él se fue de viaje y regresa... Yo me lo encontré esta mañana en el aeropuerto. ¿Él le dijo que estaba viviendo en esta casa? No, no, él no me dijo nada. ¿Ah, no? No, me contó Antonia y a saludarla a su casa. ¿Antonia? ¿Y cómo está ella? Pues la verdad yo no le veo nada bien. Yo siento que Antonia está muy mal por todo lo que está pasando. Será mejor que me retires esto, Ligiana, tengo ganas de probar bocado. Ay, pero doña Antonia si no ha comido nada todo el día. Ya mañana se me va a pasar, no te preocupes. Gracias. Si sigue así sin comer se va a enfermar, doña Antonia. Su cuerpo no tiene la culpa de lo que le esté pasando a su alma. Yo pensé que con la llegada de Brian a esta casa iba a estar acompañada, pero veo que me equivoqué. Por ahí dicen que los hijos son prestados, ¿no? Oye, Brian no ha llamado siquiera para avisar si llegó bien. No, no ha llamado, no señora, pero es justificable, está en plena luna de miedo. Imagina, pero una llamada a la mamá para avisarle que sí, que llegó bien tampoco le va a quitar mucho tiempo, ¿no? Usted sabe cómo es él. Será mejor que me vaya a dormir porque si no me voy a poner peor.